¡Suscríbete al canal! Somos chicas duras aunque nos vistamos con el uniforme escolar Todos los peligros que logramos siempre superar Más calor, más calor, nos harán, nos harán, alcanzar ¡Lo mejor de ti, yo lo mejor de mí! ¿A quién le importa? ¡Un error! Porque la majestad es una puerta que la risa tiene abierta, ¡sin temor! Ella nos va a mostrar la vida en todo su esplendor ¡Venga, vamos allá! Pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute ¡Lo debemos hacer! Soy un bombón, quiero ayudar, tengo el poder de curar Pretty cute, pretty cute ¡Gracias! 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 ¡Gracias!